Hola gente, guste o disguste a quien sea, la noticia del momento es la muerte de Humberto Ortega Saavedra, en las manos de su hermano dictador y su empatiquísima cuñada. Del general Humberto Ortega poco se puede decir que no sea de dominio popular. Por hacer un resumen, decir que Humberto Ortega fue un guerrillero lisiado en un operativo que buscaba sacar de la cárcel a Carlos Fonseca, el fundador del FSLN, que junto a su otro hermanito tuvo la viveza de terminar de rebote en las más ambicionadas posiciones de poder en la Nicaragua de los 80s, su hermanito como presidente y él como la cabeza del ejército. Duro para todo, menos para los buenos gustos. Sobre estos siempre tuvo menos complejos a la hora de ostentarlos que su hermanito, aunque eso no significa que al otro hermano no le gustaran también los billullos. La década de los 80s le dejó a Humberto Ortega dos cosas importantes. Una imborrable responsabilidad en la muerte y desgracia de cientos de miles de nicaragüenses afectados personal y colectivamente por la guerra y millones de millones de dólares que, mire usted, saltaban solitos a sus cuentas y bolsillos mientras él estaba muy ocupado dándolo todo por la patria. En 1990, el asesinato del joven Jim Paul Jenning a mano de sus escoltas en las calles de Managua se convirtió en el crimen insignia que lo persiguió durante toda su vida. Aunque, por supuesto, eso no quiere decir que fuera el único. Ya fuera del ejército, el millonario general se dedicó a los negocios para tratar de lavar un poco la imagen de su sangriento currículum. Cierto sector de la clase pudiente y empresarial del país, y otro era incluso fueron enemigos de Humberto Ortega, se mostraron dispuestos a adoptarlo como uno de los suyos. Ya con sus millones, desde Costa Rica o desde dentro de Nicaragua, Humberto se buscó dos pasatiempos. Uno, la historia, sobre todo la de la insurrección. Y el otro hobby, aparecerse cada cierto tiempo para brindar sus sabias lecturas de la realidad política nica al resto de mortales. Así entonces, su giras de medios, vestido en ropa civiles, que siempre lucieron en él como un disfraz. Y aunque la mayoría de la gente no olvidaba de quienes venían esas lecturas, siempre hubo una parte de la estructura del poder que lo recibía como si fuera Moisés bajando del Sinaí a enseñarnos cómo vivir. En fin, a su hermanito, quisiera este o no, siempre le estaba brindando su asesoría magnífica. Cosa que, por supuesto, no era del agrado de su cuñada, con la que también es sabido, jamás de los camases se llevó bien. Doña Rosario nunca logró convencer a su cuñado general de su valía como artista, intelectual o política. De hecho, este ancestral roce fue el que justamente terminó con Humberto Ortega, siendo retenido y puesto en casa por cárcel, luego de declarar que faltando su dictador hermanito, él no miraba oportunidad alguna de relevo en la pulpería a cargo de la señora de los anillos. Esa fue, digamos, la gota que derramó el vaso de bilis de la compañera y ahí no más, el otrora intocable general pasó a ser otro más de los secuestrados políticos de este régimen. Ahora acaba de pasar a otra lista, la de secuestrados políticos que casualmente mueren en las anilladas manos de la dictadura del Carmen. Como era de esperarse, su cuñadita, que entre mil cosas más, es también la vocera del gobierno y su familia, salió a expresar su tristeza por la muerte de su cuñado. Sí, claro, si lo más seguro es que está haciendo una novena por su alma. Bueno, en fin, que nadie puede negar que Humberto Ortega se fue con muchas facturas por pagar, pero la factura por su muerte, como prueba un audio que él mismo grabó para Confidencial, estando ya secuestrado por su hermanita y su cuñada, es una que hay que referir a su hermano dictador Daniel Ortega y a su cuñada Rosario Murillo. Una más de tantas otras que ya tienen acumuladas, pero que hay que insistir en cobrar, antes que ellos también se vayan de este mundo sin pagarlas. Viva Nicaragua Libre, cambio y chao.